No tenía yo bastante con las fracciones normales que ahora me ponen en fracciones con polinomios, es decir, las fracciones algebraicas. Si quieres saber todos los trucos que te voy a enseñar para no liarte en un mare magnum de letras y números, sígueme en este vídeo y te enseñaré qué debes de hacer. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y Estudiosas de las Mates. Estáis en el canal de Atria Spain, en vuestro canal de Matemáticas y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales, aparte también en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Bueno, pues vamos a hacer ejercicios sobre suma y resta de fracciones algebraicas. Una fracción algebraica, recordad, que es, y si no lo recuerdo yo, que es la división de dos polinomios. Eso es una fracción algebraica, la división de dos polinomios. Pero como tal fracción que es, se puede aplicar la suma y resta todas las propiedades que veáis o que hemos visto en las fracciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. 2x más 5 dividido entre x más 5 más 5x cuadrado partido de x menos 5 menos 6x menos 5 dividido entre 3x menos 15. Fijaros que es una combinación de fracciones algebraicas porque hay división de polinomios donde hay suma y resta. Bien, para poder llevar a cabo bien este tipo de vídeo, es bueno que sepáis cómo factorizar. Es bueno que sepáis cómo factorizar. Para ello os dejo aquí un enlace a un vídeo donde os pongo cómo factorizar los polinomios. Y es bueno que sepáis cómo obtener el mínimo común múltiplo de polinomios. También os dejo aquí un enlace para que veáis cómo se obtiene el mínimo común múltiplo. Bueno, pues una vez dicho esto, cuando se hace una suma de fracciones, sean algebraicas o no algebraicas, lo que tenemos que ver son los denominadores. Si los denominadores son iguales, recordad que se sumaba o se restaba solo los numeradores. Pero yo aquí os he puesto un ejemplo donde los denominadores no son iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, ya lo hemos hecho. Que es mirar los denominadores. Que al ver que no son iguales, es decir, los denominadores no son iguales, pues ¿qué hay que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vale, pues vamos a sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Para sacar el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es factorizar los denominadores. Pero fijaros, como denominadores tengo x más 5, x menos 5 y 3x menos 15. Si os fijáis, los tres denominadores son de grado 1. Por lo tanto, según vimos en la factorización, y os lo digo ahora, un polinomio de grado 1 ya no se puede factorizar más. ¿Por qué? Porque ya es la mínima unidad de factorización que hay. Polinomio de grado 1. Ya estaría. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si os puedo decir, si no lo hacéis, no pasa nada. Pero si os puedo decir porque este en concreto se puede sacar el tres factor común y me quedaría así. Me quedaría así. Es importante que lo hagáis. Es importante que lo hagáis. Aunque sea de primer grado, pero si podéis sacar algún factor numérico, lo podéis hacer. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo en este caso? Recordad que el mínimo común múltiplo serían factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Por lo tanto, tendría x más 5, tendría otro factor que sería x menos 5, que está en dos lugares, pero solo se pondría el de mayor grado, que es grado 1. Y también está el 3. Ojo, el 3 también está. Es importante que lo pongáis. Por lo tanto, ya tengo, en primer lugar, los denominadores no son iguales, saco el mínimo común múltiplo. Ya lo tengo el mínimo común múltiplo. ¿Qué hay que hacer en segundo lugar? Pues aplicar el mínimo común múltiplo a todos los, a todos los, a todas las fracciones. Todas las fracciones. A todas las fracciones. ¿Cómo aplicamos el mínimo común múltiplo a todas las fracciones? Pues mirad, vamos a ver cómo se hace. Os lo vamos a poner, os lo voy a poner, a ver si me dejara subir esta hojita así. Lo voy a poner aquí, de esta manera. Mirad, la primera fracción es 2x más 5 partido de x más 5. Entonces, hacéis lo siguiente, con cada una de las fracciones. Lo voy a hacer con la primera y con las demás. Aplicáis el mínimo común múltiplo. Voy a poner el 3 delante. Y una recomendación que os hago es no multiplicar esta expresión. Dejarla así en forma de factores. Entonces, dividís el mínimo común múltiplo entre el denominador x más 5. ¿Por qué se ha dicho que no desarrolláis estos factores? Porque así veis de esta forma tan fácil que este factor con este factor se va. Y me quedaría al final, al final me va a quedar 3 por x menos 5. Bien, pues este resultado, es decir, primero divido. Pues el resultado lo que hacéis es multiplicarlo, multiplicar el resultado por el numerador. Es lo que se hacía con las fracciones normales y corrientes, digamos, que no son algebraicas. Entonces, tendría que poner x3 por x menos 5 y por el numerador que tengo que es 2x más 5. Y aquí también os recomiendo que no hagáis por ahora nada. Lo dejéis así y ya lo colocaremos. No hagáis nada por ahora. Bien, vamos a ver qué ocurre con las otras fracciones. La otra fracción sería 5x cuadrado dividido entre x menos 5. Y hacemos lo mismo. El común denominador lo dividimos entre x menos 5, que es el denominador actual. Se ve que se va esto y esto. Nos quedaría 3 por x más 5 y este 3 por x más 5 lo multiplicamos por el numerador. 5x cuadrado. Bueno, 5 por 3 serían 15x cuadrado x más 5, pero no haría más cosas. Y luego, la otra expresión que tendríamos, la otra fracción algebraica que tendríamos sería 6x menos 5 dividido entre 3, lo voy a poner en forma de factor por x menos 15. Entonces, haríamos las dos cosas que hemos hecho siempre. El común denominador, hemos dicho x más 5, sí, efectivamente, lo dividimos entre el actual denominador. Como podéis comprobar, el 3 se va con el 3 y el x menos 5 se va con el x menos 5 y me quedaría x más 5. Y luego, por último, esta expresión se multiplica al 6x menos 5. Bueno, pues ya tenemos hecho esta primera parte, esta segunda parte, que es aplicar el mismo común múltiplo a todas las fracciones. Vamos a hacer la tercera, en tercer lugar, ¿qué se hace? En tercer lugar lo que vamos a hacer es, las fracciones algebraicas iniciales las hemos transformado en unas fracciones algebróicas equivalentes que tienen el mismo denominador, que sería el mínimo común múltiplo. Entonces, todas ellas van a tener este mínimo común múltiplo. Esta es una, esta es la otra, y por último, esta es la otra. Todas tienen que tener el mismo denominador, el mínimo común múltiplo. Y los numeradores, pues sería todo esto que hemos sacado nosotros aquí. Esto, en este caso esto, y en este caso esto, que los vamos a colocar en orden. Aquí tendríamos 3 por x menos 5 por 2x más 5, aquí tendríamos 15x al cuadrado por x más 5, y por último tendríamos x más 5 por 6x menos 5. No caigáis en la tentación de eliminar lo que podáis, porque entonces volveríais al inicio y eso ya sería catastrófico. Desarrollar los numeradores. Me quedaría 3 por recordar cómo se multiplican los monomios, os dejo aquí un enlace para que veáis cómo se multiplican monomios o polinomios, que sería en un paréntesis todo por todo. Me quedaría x por 2x, en el que quedaría 2x cuadrado más 5x menos 10x menos 25. Tener cuidado con los signos y todo ello. Divido todo ello entre 3 por x más 5 por x menos 5. Yo no tocaría para nada los denominadores. Más 3 por x más 5 por x menos 5. Yo no tocaría, vuelvo a repetir, para nada los denominadores. Y esto quedaría 15x cubo más 75x cuadrado. Y luego tendríamos menos otra fracción, como hemos dicho, el mismo denominador. Y esto me quedaría 6x cuadrado menos 5x más 30x menos 25. Bueno. Bueno, pues este 3 multiplicaría todo ello. Se le sumaría, como tienen todas el mismo denominador, ya puedo sumar o restar los numeradores. Entonces, la expresión que queda en el numerador entera, entera sería 6x cuadrado más 15x menos 30x menos 75 más 15x cubo más 75x cuadrado. Y este menos afectaría absolutamente a todo. Por lo tanto, cambiaría de signo a todo ese paréntesis y dividido entre el mismo paréntesis. Esto es muy largo, es laborioso, pero así son las fracciones algebraicas, es lo que hay. Ahora vamos a ver y agrupar todos los monomios que sean iguales. Os voy a dejar un enlace, como lo vuelvo a repetir, para ver cómo se suman o se restan monomios. Entonces, cogeríamos el marco de un grado, que es 15x cubo y vemos que no hay en otro sitio, pues por lo tanto me quedaría 15x cubo. Los cuadrados tendría 6x cuadrado más 75 serían 81x cuadrado menos 6. Aquí me doy cuenta que este y este se van. Por lo tanto, al final me quedaría más 75x cuadrado. Cogería los términos en x, que tendríamos 15 menos 30 sería menos 15x, más 5x sería menos 10x, menos 30 sería menos 40x. Y ya los términos independientes, que serían menos 75, más 25 sería menos 50. Dividido todo ello entre 3, por x más 5, dividido entre x menos 5. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí, verdaderamente se puede expresar el denominador como 3 por x cuadrado menos 25, que serían 3x cuadrado menos 75, y ya de esta manera hemos sumado o restado fracciones algebraicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!